¡Oh! 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 ¡Vamos a iniciarwalk los interiores! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! 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 Y cantando gente la B, último tema de satisfacción y permusión, no de ganas de arpear, de arte, de enseñanza, conocimiento, mandando el barrio, de lenguaje para el barrio, más allá del nuevo color, de todo el sabor, de todo el motor, al barrio amor. Si ponle balón, ponle el motor, quemamos el sol, que suene calcón, dejá todo de vos, probate ese sabor. Si ponle el motor, que suene calcón, dejá todo de vosotros, que suene calcón, dejá todo de vosotros. Si ponle balón, ponle el motor, que suene calcón, dejá todo de vosotros, que suene calcón, dejá todo de vosotros, que suene calcón, dejá todo de vosotros. ¡Gracias!